Que supuestamente se había pelado con Jesús, que porque celos y que no sé qué. Y al rato dijo, mi Gilbert fue malentendido, todo está, ah, le habló a Gilbert y le dijo, mi Gilbert, estoy bien harta y no está, que al Jesús le agarré con otra y que no sé qué hizo, y que ahora se van a ver y los voy a seguir, dijo, la voy a fregar, dijo, ella no tiene la culpa de nada, ella, si fuera cierto, como les dije, no, ella no tiene la culpa de nada, la muchacha, a él frígate, a él mételes un cachetazo a su guamazo, porque él sabe bien que él es casado, a la morrita le ha de haber dicho, soy soltero, la morrita lo único que va a hacer es creerle que otra cosa le queda, y tú vas a durar la inocente y dejar al otro huevonazo ahí como si nada, es más, si no se la quieres meter tú, se las meto yo, yo se las doy, con mucho gusto. Pero, pero, ay, que le dijo, ya estoy bien, ah, mi Gilbert, y que ya me quiero ir, que, 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 y si se quiere, y José, que se vaya, dijo, también, que tenga conmigo, sino, pues, que quise que, yo ya me quiero ir, ya estoy haciendo maletas y todo, y que quiere, que se le ocupa un poco de dinero, que me mande, que no sé qué, no, mica, ya te mandé, ya te mandé los videos, y que ya te mandé más, pero es que, junta de ahí, o vente con un trailero, o vente caminar, o vente a ver qué le, en el caso que no le mandó, más que lo que le había mandado temprano, quería más la señora, quería más dinero, y como ya vio que Gilbert no le mandó, y, y, bueno, que si me tienes al tanto de todo, a ver si te vienes o no, y como ya que Gilbert no lo mandó, pues ya, al día siguiente ya se habían reconciliado, iban a la tienda, muy contentos, bien felices, o sea, es mentira eso, es mentira, todo, pobrecita, no sé, no sé por qué, les cuesta tanto decir la verdad, les cuesta tanto decir, mi Gilbert, ¿qué onda? Mire, lo que me mandó no me alcanzó, o lo que me mandó, ya me lo acabé, ¿qué onda? Hágame un préstamo, présteme, o descuéntemelo, o mande, pero no, 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 mentiras, ya todas las mentiras, todas, se las acabaron, ya, ya no hay ni, ni, ni nada, ya, ya, ya no hay mentiras para ellos, ya, no existen las mentiras, ya, 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 ya tiene que hablar con la verdad, ya se acabaron las mentiras, ya, 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 y Josepa ya va, porque le está haciendo el rollo a ellos, el rollo de qué manera, de que, de que, quiere y todas son todas esas palabras 15 cosas son palabras de 40 20 de que renta no es un cuarto para los tres para los tres saque que jesús también es es artista es de la es de los de la parábola también ahí hasta ahorita no ha hecho nada o sea no lo visto en un vídeo más que lo que se asoma ahí o lo que saludos padrino o haciendo sus paramayas ahí es todo hay exigen dinero para él también para los tres a los tres no bueno qué más a los de la coste ya 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 bien descarados buenas noches y que mire que un cuarto para los tres y que no queremos ir y que que no se alcanza para mí un poquito y dile que no tienen para comer y dice la señora que no tenemos para comer yo no a que tampoco ella dice no no es que no tenemos dinero para comer pedrino decimos nosotros todo el mundo al rato la vecina van a opinar va a querer también que le manden para los vídeos y ahora ahora se está viendo un vídeo donde ya la como que la espera ya sale más de los vídeos saludo eso y este dice y como no queriendo la cosa pero antes no quería ni que le pasara la cámara por encima y porque iba a salir volando el celular de la cristina de que no saben no saben aprovechar este medio no saben aprovechar este medio se están engolosinando a tal manera de que cuando realmente ocupen de este medio nadie les va a creer el paro nadie les va a creer y ya van a dejar de ser de interés para la gente pues no tanto como un doctor pero pero a la semana si le va bien pero yo vengo ganando más que ellos todavía mucho más que ellos desde y